Mi querida familia de Rodo Político, ¿cómo están? ¡Qué gusto saludarles! Estamos en un video más con información que vale mucho la pena. Siempre es la frase que utilizo porque en verdad tenemos cosas que son muy interesantes de discutir, interesantes de señalar y más que nada que usted las escuche, que usted las analice y que también nos haga saber lo que piensa acerca precisamente de lo que se comenta en este canal. Antes que nada, una disculpa, tenemos ahí un pequeño problemita de la voz, ya ven que con estos cambios de temperatura, que de repente está siendo muy frío en ciertas partes de la República Mexicana, que llega el calorcito, que no nos cuidamos, mire bien nuestros problemas de la garganta. Pero bueno, vamos a dar inicio a este tema el día de hoy. Pues resulta ser que Ricardo Monreal, terco como él solo, sin apoyo de la gente, la gente no lo quiere, pero convencido de que será el candidato a la presidencia de la República en el 2024, ya advirtió que si no le dan la candidatura, hará su desmán, como cuando en 1998, al no ser nombrado como candidato a la gubernatura del estado de Zacatecas, hizo circo, maroma y teatro, lanzándose como candidato a la gubernatura por el PRD. Resulta ser que ganó la elección y, pues bueno, de manera sorpresiva, se convirtió en uno de los personajes políticos importantes a nivel nacional. ¿Cómo debería reaccionar nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ante el ahora llamado Judas Monreal? Más cuando éste va de la mano a todos lados, junto con Dante Delgado de Movimiento Ciudadano y que, pues definitivamente habla, se habla de una ruptura de los grupos que se están peleando dentro de Morena y, por supuesto, Ricardo Monreal liderando uno de ellos. Sean bienvenidos a esto que es Ruedo Político. Que placer, familia, que estén con nosotros. Les agradecemos enormemente su like. Gracias a todas esas personas que nos dejan ese dedito arriba. Eso nos ayuda enormemente a las voces independientes que día a día estamos con ustedes llevándoles la información. Por supuesto, su servidor, Toro Márquez. Primero, como les decía hace unos minutos, ofrezco disculpas por la vocecita que me cargo, pero sí le agradezco enormemente el que nos ayude suscribiéndose, compartiendo ese video, dándole clic a la campanita para que el sistema le dé precisamente la información o le notifique cuando haya precisamente algo que ver, que debatir y que discutir en este ruedo político. Pues bueno, hablando de Ricardo Monreal, un político que parece ser que en Morena ya no lo quieren, advierte, advierte lo siguiente Ricardo Monreal. Dice que la guerra temprana por la sucesión adelantada, es lo que comenta el mismo Ricardo Monreal, porque acaba de sacar un artículo que así lo tituló, la sucesión adelantada, guerra temprana. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, advirtió que la participación por la carrera por la sucesión presidencial 2024 ha provocado una disputa política inesperada en el interior del gobierno, sus aliados y obviamente el mismo Ricardo. En un artículo titulado, sucesión adelantada, difundió en su sitio personal, el coordinador de Morena dijo que, en este escenario de pugna interna, se pone en riesgo la cuarta transformación y de persistir los comportamientos facciosos y autodestructivos, pues las cosas van a salir muy mal. Cada día que pasa, la evidencia de los desencuentros internos, lejos de disminuir, aumentan y pareciera que la historia está por repetirse. Por eso, en este punto de nuestra historia, sería valioso e ilustrativo repasar acontecimientos del pasado que nos inviten a reflexionar con toda serenidad para poder precisar o imaginar lo que puede suceder si en el movimiento persisten comportamientos facciosos y autodestructivos, vaticinó el zacatecano Ricardo Monreal. ¿Qué dijo el presidente? AMLO comenta lo siguiente, descarta ruptura en Morena por sucesión presidencial adelantada. El mandatario federal pidió a los posibles suspirantes a que, si quieren participar en las elecciones presidenciales del 2024 y que están en funciones en el gobierno, no descuiden precisamente sus funciones o responsabilidades. El presidente Andrés Manuel descartó que existe alguna ruptura dentro de Morena por el adelantado tema de sucesión presidencial, como lo advirtió Ricardo Monreal, coordinador del partido en el Senado de la República. Pues resulta ser que eso es lo que está sucediendo y vamos a escuchar lo que dijo el presidente en este tuit de Joaquín López Dóriga, precisamente aquí lo tenemos en este tuit. Dice que no habrá tapados, que ya no hay que ocultar nada y quien quiera participar que lo haga, solo que no use su puesto para sacar provecho como alguna vez se llegó a hacer. Escuchemos lo que dice el presidente. La revolución con eso. Y vaya que la revolución fue profunda. Pero esas prácticas se mantuvieron. De que el presidente pone al nuevo. Así era. Pues ahora no. No tiene por qué haber tapadismo. Además, se debe de acabar la simulación porque la Constitución establece que todos tenemos derecho a votar y a ser votados. Entonces, el que quiera participar que lo haga y si está en el gobierno, pero tiene una función, tiene derecho, nada más que no abandone su trabajo o que no use su puesto para sacar provecho. Tiene que haber lo que decía Madero, que era el presidente. Es el presidente. más demócrata que ha habido que sea un pie de justicia de igualdad. Pie de igualdad. Que todos tengan las mismas posibilidades. ¿Quién lo va a decidir en su momento? Pues el pueblo. ¿Cómo? Mi opinión. Que lo mejor son las encuestas. Esa es mi opinión. Porque lo otro se presta hasta para que interfieran los adversarios. Porque quisieran ellos tener candidatos a modo. ¿Qué le gusta más a un opositor? Pues que se enfrente a un candidato débil. Y así era también parte de la simulación. Ahí está lo que dice el presidente de la república. Ahí está Manuel López Obrador. Si quieren pues obviamente están en todo su derecho. Pero si están dentro del gobierno y tienen responsabilidades que las cumplan. Que las cumplan. Que si quieren crecer tienen todo el derecho de hacerlo. Pero primero están sus responsabilidades. Tenemos más de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos con ese video. Adelante. Adelante, por favor. ¿Qué quieres? ¿Te importa escalar, encaramarte en los cargos públicos? o lo que te importa es contribuir para que haya un cambio en beneficio del pueblo? Eso es muy importante. ¿Qué quieres? ¿Quieres ser? ¿Quieres tener una figura importante? ¿Quieres hacerte de un patrimonio? ¿O en realidad estás en el gobierno o estás en un puesto porque quieres ayudar al pueblo? Ese es el mensaje. Ese es el meollo del asunto. Esa es la manera de pensar de Andrés Manuel López Obrador la cual aplaudimos enormemente. ¿Qué más dice? Adelante. Pero nada de discurso y demagogia. Hechos, no palabras. Pues está interesantísimo lo que estamos viviendo ahora. Y es más interesante porque tenemos un pueblo muy politizado. un pueblo muy concientizado es de los pueblos siempre lo he dicho con más conciencia cívica política en el mundo y esto lo hemos logrado en los últimos tiempos. beneficios. Ahí está lo que dice Andrés Manuel López Obrador acerca de esa situación que se está dando. Ricardo Monreal un personaje zacatecano que desde hace más de 20 años ha ido de la mano junto con Andrés Manuel López Obrador en diferentes etapas y que ahora cuando todavía falta tiempo para hablar de esa sucesión se les tapa el asunto quiere ser uno de de los protagonistas cuando mucha gente habla de Claudia Sheinbaum del mismo Marcelo Ebrard y hay otros personajes pero Monreal Monreal ahí está con el dedo en el renglón él dice yo voy porque voy y pues bueno hace hace unas semanas hace unos días él también comentaba comentaba Ricardo Monreal que dice me voy a mantener en en Morena y no cayeremos abusos en el partido esto porque porque cuando resulta ser que se da el caso de esta personalidad de este señor del coordinador de la junta bueno de la junta de coordinación política en el senado José Manuel del río virgen que es acusado de una situación grave de una situación que ya se ha manejado del que se desapareció a un candidato el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó ampliamente al gobernador de Veracruz Cuitláhuac García y advirtió que nadie debe escudarse en el fuero ya sea legal o político y menos responder ante una acusación de que se es perseguido pero ahí vemos a Ricardo Monreal a Dante Delgado de Movimiento Ciudadano buscando hacer hasta movimientos dentro de ese estado porque Dante sabemos que queda por el arce del estado y obviamente Ricardo Monreal seguir siendo una de las figuras que pretenda pretenda tener una luz importante o un escaparate importante dentro de estas elecciones del 2024 que pues bueno todavía le cuelgan pero ya muchos están frotando las manos porque quieren suceder Andrés Manuel López Obrador señoras y señores pues le vuelvo a repetir una disculpa por esta bodecita que nos cargamos el día de hoy pero le quiero agradecer enormemente el que haya llegado hasta ese punto del video como siempre pidiéndole que nos regale ese like si le gusta nuestro trabajo que comparta que comparta la información que le dé click a la campanita que se suscriba si no lo ha hecho y que por supuesto nos ayude a las voces independientes voces independientes a poder seguir haciendo nuestro trabajo muchísimas gracias de verdad es un placer haber estado con ustedes a pesar de esta vocecita cuídense mucho esto fue Ruedo Político yo soy Toro Márquez y nos vemos en la próxima gracias